La recarga de tu vehículo estés donde estés ya es posible. Elchers, la empresa británica de generadores eléctricos, ha anunciado el inicio de su servicio de recarga móvil ultra rápida de vehículos eléctricos en toda Europa. Elchers es una empresa mundial que desarrolla y produce puntos de recarga de vehículos eléctricos sin conexión a la red, ya que funcionan con gas natural, hidrógeno o una mezcla de ambos. Su furgoneta de carga móvil incorpora una minicentral eléctrica a bordo que utiliza dichos combustibles para producir electricidad, lo que le permite circular libremente por la ciudad y que se le llame cuando se necesite a través de una aplicación, de la misma manera que un taxi. También es posible reservar y asignar la furgoneta de carga móvil al lugar que mejor nos venga. Elchers ya ha realizado una prueba masiva de su cargador en Europa para medir la demanda en ciudades con falta de infraestructura para vehículos eléctricos o en las que el suministro de energía es débil. Los cargadores móviles de Elchers pueden cambiar su combustible de generación de gas natural a hidrógeno siempre que haya este último disponible, instantáneamente y sin ningún coste. En su funcionamiento con hidrógeno los cargadores móviles no emiten CO2, dependiendo de la situación pueden funcionar como decimos al 100% con hidrógeno, con una mezcla de hidrógeno y metano o solo con metano. La elitrificación continúa imparable y su dinamismo provoca que a cada inconveniente surja rápidamente una solución. Bienvenidos a la nueva movilidad, bienvenidos a Conductor. Nuevo equipo con tecnología española en el Dakar de este año, el mítico calendario Pirelli, la recuperación de un clásico como Lancia y la primera experiencia de Seat en dos ruedas Son las noticias de esta semana en nuestras Econews. Astara, compañía líder en servicios de movilidad, ha presentado en su sede corporativa de Madrid sus planes para el próximo Dakar Rally, que se celebrará en Arabia Saudí durante enero de 2023. Con una formación de pilotos de lujo, el Astara Team de esta nueva edición estará liderado por Laia Sanz, copilotada por Mauricio Guerini, Carlos Checa, Marc Solé y la pareja Oscar Fuertes-Diego Vallejo. Todos ellos pilotarán el Astara 01 Concept, que ha mejorado aún más su rendimiento para conseguir completar el Dakar con la menor huella de carbono posible, aspirando de nuevo a convertirse en el vehículo y equipo más sostenible de la carrera. Junto a ellos, 8 vehículos de apoyo y un equipo de más de 30 personas trabajarán en conjunto para demostrar que la excelencia tecnológica y la competición al más alto nivel son absolutamente compatibles con el respeto por el medio ambiente. El próximo renacimiento de Lancia se presenta con algunos de los vehículos más famosos de su glorioso pasado y que han inspirado el diseño de sus próximos tres futuros coches. Modelos muy diferentes entre sí, algunos con un diseño grácil y elegante, otros brutal y eficiente, pero todos unidos por un estilo capaz de ir más allá del espacio y del tiempo. Esto es lo que hace que en la actualidad sigan destacando por su belleza y contemporaneidad y por la expresión de un diseño típicamente italiano. El diseño y la belleza de estas obras maestras en movimiento han inspirado la creación de los tres modelos Lancia del futuro. Esto incluye el nuevo Epsilon para 2024, el nuevo buque insignia que va a entrar de lleno en el segmento más competitivo de Europa y un nuevo y musculoso delta para 2028. Cartas de amor a la musa. El calendario Pirelli 2023 realizado por Emma Sammerton se ha presentado en el Museo de Arte Contemporáneo Pirelli, Angar Bicocca de Milán. La fotógrafa australiana ha dedicado la 49ª edición de Decalde a sus musas, es decir, a las numerosas mujeres que en su búsqueda de inspiración la han guiado en su camino y en sus decisiones como artista y como persona. Desde su primera edición en 1964 hasta hoy, Emma Sammerton es la quinta mujer que firma el calendario después de Sarah Moon en 1972, Joyce Tinnison en 1989, Ines van Lambertsdy en 2007 y Annie Leibovic en el 2000 y en 2016. Este año es la propia Emma Sammerton quien junto con el director Carlo Alberto Orecchia ha dirigido el vídeo de presentación de este mítico calendario Pirelli 2023. Seat Mo 125 es un scooter eléctrico que se adapta a las necesidades de las ciudades y de las personas que a diario se desplazan por sus calles. En su nueva versión Performance lleva esta idea un paso más allá y se convierte en un vehículo capaz incluso de batir récords mundiales. La nueva Seat Mo 125 Performance mantiene intacta la funcionalidad de la versión actual y aporta una serie de novedades que la hacen aún más completa. Mejoran las prestaciones, la suspensión y la frenada con la adopción de nuevos componentes y tecnologías. También aumenta el confort en los asientos del conductor y del pasajero y se actualiza el diseño con detalles completamente renovados. El resultado es un modelo que no solo es apropiado para moverse por la urbe sino que además ha demostrado ser plenamente eficaz en condiciones extremas de frío y calor e incluso en los circuitos donde ha conseguido nada menos que dos récords mundiales Guinness con la mayor distancia recorrida en un scooter eléctrico en 24 horas. La lucha por liderar el mercado de los subcompactos es apasionante. No hay marca que no quiera estar presente en este competitivo y dinámico segmento que se ha convertido en uno de los preferidos por los clientes europeos. Renault no iba a ser menos y tras el éxito inesperado que supuso la Arcana va a por todas con este Made in Spain equipado con la última tecnología. Os presentamos el nuevo Renault Austral. Renault ha sido una de las pocas marcas que nunca había tenido un todoterreno en su gama pero el mercado manda y pese a que los sub no pueden ser calificados como off-road puros su diseño si nos recuerda poderosamente a este tipo de vehículos. Tras el éxito inesperado que supuso el Renault Arcana los franceses dan un paso más allá y con este nuevo Austral entran a competir directamente en el mercado de los subdirámicos. Un tipo de vehículo pensado para los que no quieren renunciar a la deportividad y agilidad mientras disfrutan de un altísimo nivel de confort y practicidad. Orientado al disfrute en carretera el Austral no contará con versiones de tracción a las cuatro ruedas aunque eso sí, opcionalmente podrás contar con el sistema de dirección en las ruedas posteriores que no solo aumenta el nivel de precisión a la hora de abordar un tramo virado sino que además nos permite una agilidad en ciudad que hace que necesitemos menos radio de giro que un Renault Clio por poner un ejemplo. Además de este sistema podemos contar con el Extended Grip un diferencial electrónico pensado para facilitar el avance por superficies con poca adherencia y ya conocido por haber estado disponible en el Cat Yard vehículo al que sustituye este Austral. En esta nueva versión añade dos modos adicionales nieve y todoterreno. La gama inicial se compone de tres versiones dos híbridas ligeras de 140 y 158 caballos y otra híbrida convencional de 200 todos con el distintivo medioambiental Eco. No hay motores diésel ni sistemas híbridos enchufables ni de momento versiones totalmente eléctricas. El sistema híbrido no enchufable E-Tech Hybrid así lo llama Renault es similar al que llevan los actuales Clio y Captor E-Tech pero presenta cambios sustanciales como un motor de gasolina o una batería radicalmente distinto. En su interior es destacable el equipo informático que Renault ha empleado para la instrumentación y el sistema multimedia. En lo que respecta a la amplitud del habitáculo el Austral se encuentra dentro de la media ofrecida en esta categoría de vehículos aunque nos da la posibilidad de deslizar longitudinalmente la fila posterior y el espacio disponible para las piernas algo no muy frecuente. El salpicadero del Austral sigue las líneas maestras de diseño que Renault introdujo con el Megane E-Tech. Es un salpicadero al que llaman Open Art y que está presidido por dos pantallas de gran tamaño una de 12.3 pulgadas para la instrumentación y otra de 12 para el sistema de información y entretenimiento. Utilizan el software Open Art Link que está desarrollado con base Android Automotive OS e integra de forma nativa aplicaciones como el buscador de Google y Google Maps y por supuesto es compatible tanto con Android Auto como con Apple CarPlay. El Austral cuenta en el volante con un botón circular para cambiar el modo de conducción función a la que Renault denomina Multisense. Hay cuatro modos Eco, Comfort, Sport y Perso. Cada uno tiene una calibración específica para la dureza de la dirección la reactividad del motor el color de la iluminación interior o incluso el diseño del cuadro de instrumentos permitiéndonos adaptarlo en todo momento a nuestros gustos y sobre todo a nuestro estilo de conducción. El Renault Austral cuenta con los habituales sistemas de asistencia a la conducción en el segmento programador de velocidad activo alerta por presencia de vehículo en ángulo muerto frenada automática de emergencia o un práctico sistema de aparcamiento automático. Si el Cadillac supuso, digamos, un disparo al larguero de Renault con este Austral pretenden marcar un golazo épico y es que Renault no podía permitirse más tiempo sin estar presente con una opción de garantías en el segmento en el que se mueven actualmente las ventas en el mercado europeo. Tecnológico y sobre todo muy racional así es el nuevo Renault Austral un vehículo muy bien pensado para todos aquellos que aún albergáis alguna duda sobre los sistemas de hibridación enchufables. Acierto total con este diseño que parece contar por fin con una identidad propia de Renault y que deja de beber en otras marcas del grupo. Destacan los acabados cada vez mejores de la marca francesa y sus posibilidades de personalización. Por no hablar que además está hecho en exclusiva en España. La Austral nos ha conquistado con su propuesta un 9 para el nuevo SUV de Renault. Superior tanto en software como en el hardware empleado los cuatro modos que modifican la atmósfera interior a nuestro gusto y la inteligente decisión de no incluir los mandos de la calefacción en la pantalla sin duda reman a favor de la Austral en el debe un maletero un tanto justo en las versiones híbridas eléctricas debido al tamaño de sus baterías. Un 7 en este apartado para la Austral. Nada reseñables, correctas y más incluso en su versión de 200 caballos. Eso sí, la puesta a punto de su chasis y la dirección posterior hace que las sensaciones al volante que transmite la Austral sean de lo mejor de su categoría. Otro 7 para la Austral en este apartado. Muy buenos consumos bajando sus versiones híbridas incluso de los 5 litros a los 100 cifras impensables hace apenas unos pocos años. Renault se ha puesto las pilas en este apartado. El Austral se lleva un cómodo 8. Dentro de lo habitual en el segmento aunque juega la baza de ser el recién llegado y por tanto el menos visto de momento Renault lleva unos años dando pasos en la mejora de sus acabados y en general en la percepción de calidad que los clientes reciben de la marca del rombo. Mucha tecnología y un diseño muy conseguido hacen que el Renault Austral se lleve otro 8. El Toyota Corolla tendrá una nueva cara en 2023 pero este restyling no solo queda en lo estético. Los nuevos Corolla estrenan las nuevas versiones de la quinta generación de los motores híbridos Toyota además de un completo paquete de seguridad y conectividad que convierten a este Corolla Electric Hybrid en una más que interesante alternativa. Toyota presenta un restyling de su Corolla un modelo que ya ha pasado a formar parte de la historia del automóvil y que actualmente es el vehículo del segmento C más vendido en nuestro país. Se trata más que de un rediseño de una actualización y es que en lo estético apenas si hay unas pocas variaciones sobre el modelo presentado en 2019. Los cambios más significativos en este apartado se dan en la parrilla encontramos un entramado diferente en las molduras que rodean los faros antiniebla y en los faros principales de las versiones más equipadas especialmente las tiras de LEDs que cumplen con la función de luz diurna. Además, hay nuevos diseños para las llantas de aleación y estrena nuevos colores para la carrocería denominados Jumper Blue Mike Knight Teal y Metallic Grip disponible este último en todas las variantes. Pero como decían en La Bella y la Bestia la belleza está en el interior y es ahí en sus motorizaciones donde Toyota ha dado el do de pecho. Los sistemas híbridos del Corolla 2023 pertenecen a la quinta generación de sistemas de impulsión de Toyota y están basados en los de la puerta los que llevaba el Corolla anterior pero sustancialmente mejorados. Las modificaciones se han centrado principalmente en conseguir más potencia y una mayor intervención de la parte eléctrica durante la marcha. El Toyota Corolla 2023 cuenta con dos nuevas motorizaciones la 140H un 1.8 que sustituye a la versión de 122 caballos incrementando su potencia hasta los 140 y la 200H el 2 litros que hasta ahora entregaba 184 caballos y que con esta actualización se queda a apenas 4 de los 200. En ambos casos el aumento de potencia ha permitido mejorar la aceleración de 0 a 100 que es de 9,7 segundos en la variante de menor potencia y de 7,5 para los motores de 2 litros. El incremento de potencia total se ha conseguido aumentando la potencia de los motores eléctricos de impulsión pasando de 72 a 95 caballos y de 109 a 113 y reducir manifiestamente además su tamaño. Por no hablar que la carcasa que aloja tanto el motor eléctrico de tracción como el generador ahora es más pequeña y también más ligera. La batería de ambas versiones también es nueva es más pequeña y liviana hasta 18 kilos menos según Toyota y es de iones de litio hasta ahora sólo era de este tipo la variante de menor potencia. La de mayor potencia tenía una de níquel e hidruro metálico ambas baterías tienen un 13% más de capacidad que las anteriores y la refrigeración sigue siendo mediante aire. Donde también el Corolla se actualiza es en ofrecer un sistema de infoentretenimiento acorde a las demandas del sector y es que en este apartado hay que reconocer que Toyota había quedado un tanto desfasada. Esto es algo que arreglan por completo con esta nueva versión estrenando una pantalla de 10.5 pulgadas en vez de una de 8 y un sistema operativo nuevo conectado a internet de manera permanente y que admite actualizaciones inalámbricas. Dicha pantalla tiene un funcionamiento fluido con una estructura de menús sencilla e intuitiva. La instrumentación de las versiones más equipadas del nuevo Corolla es mediante una pantalla de 12.3 pulgadas con 4 temas que modifican la forma en la que muestran la información y los colores de forma casual, smart, sport y zoo. Además hay nuevos tapizados para los asientos y los paños de las puertas y unas molduras decorativas para el salpicadero con un aspecto renovado que mejora la perfección de calidad general de los interiores de este nuevo Toyota Corolla. Otra de las mejoras ofrecidas son los sistemas de seguridad y ayuda a la conducción. En general han sido mejorados y hay también elementos nuevos. Entre los primeros hay un sistema de frenada de emergencia en ciudad que ahora es capaz de funcionar también en cruces. Actúa si detecta que viene un coche en la intersección o el sistema de supresión de aceleración que reacciona a un uso brusco del acelerador a baja velocidad. Entre las novedades hay otro sistema que evita la apertura de las puertas cuando detecta que se aproxima a un vehículo en nuestra dirección además de un eficaz sistema de frenado enero. Chasis y suspensiones se mantienen similares aunque las versiones GR ofrecerán la posibilidad de instalar una suspensión pilotada un sistema que Toyota ya ofreció en su momento y que recupera aunque muy mejorada para el nuevo Corolla. Si algo funciona ¿para qué vas a tocarlo? Pues obviamente para que funcione mejor. Esa es la filosofía de esta próxima actualización del Toyota Corolla. Aunque en ocasiones cueste diferenciar los distintos vehículos dentro del segmento C hay que reconocer que el Corolla gusta por ello este restyling apenas toca el exterior. La versión Sports Tourer la familiar vamos nos parece de lo más acertado del segmento por ello el Corolla se lleva un 7. Las mejoras introducidas por fin le sitúan a la altura de su competencia destacando de nuevo su versión familiar por la capacidad de su maletero. Mejoras en general aunque sin acercarse a la calidad de los alemanes hacen que le demos otro 7. Las versiones con casi 200 caballos son un tiro capaces de mirar a la cara sin complejos a modelos con mucha más solera y renombre el incremento de prestaciones en la versión del de 140 caballos es sorprendente y mejora su aceleración en más de segundo y medio eso es una barbaridad un 9 para el nuevo Corolla Los inventores de la hibridación tienen aún mucho que decir y cada vez su conducción se asemeja más a la de cualquier vehículo con motor de explosión convencional sus consumos siguen siendo de los mejores de su categoría Brillante como es habitual un 9 Que te mejoren las prestaciones el software el hardware y los acabados en general sin que eso suponga un incremento en el precio es algo a lo que no estamos acostumbrados El nuevo Corolla lo ha conseguido y solo por eso le damos un merecidísimo 10 al vehículo nippon Vamos ahora con los vehículos que los españoles habéis escogido durante el mes de octubre para pasarse a esta corriente imparable que es la nueva movilidad El Volkswagen ID4 el nuevo icono de la firma de Wolfsburgo se sitúa en el puesto 10 Hyundai con su Ioniq 5 y a la espera del nuevo modelo de esta gama electrificada ocupa ahora la novena plaza El Mercedes EQB el sub-electrificado de Mercedes-Benz es ahora el octavo eléctrico más vendido Entra con fuerza este mes Citroën que sitúa a la versión All Electric del Citroën C4 en la séptima plaza Otro coreano Kia y su práctico Niro casi entran en el top 5 pero por poco se quedan en este brillante sexto puesto Mini continúa como una de las opciones eléctricas preferidas de los españoles y le sitúan en quinto lugar Como un elefante en una cacharrería así ha sido la llegada de la China MG que con su ZS y apenas en un mes se ha situado en el cuarto puesto La apuesta de Volvo es un valor seguro y así lo certifica la tercera plaza del XC40 Hyundai se ha convertido en un referente en electrificación como así lo demuestra su segundo modelo en el top 10 con el brillante Kona ocupan la segunda posición entre los preferidos por los españoles y liderando y liderando este ranking de eléctricos vendidos durante el mes de octubre se sitúa por primera vez el Fiat 500e el inspirado e icónico modelo de Fiat que se ha convertido en el primer eléctrico del grupo italoamericano el décimo puesto es para Volvo y su XC60 Kia con su nuevo Sportage comienza a destacar al colocar este modelo en la novena posición Audi cuenta con una gran gama pero el preferido por los españoles no es otro que el Audi Q3 ahora situado en octavo lugar la tecnología híbrida enchufable parece no tener secretos para los huecos de Volvo que sitúan a su XC40 en séptimo puesto el GLA ha sido un éxito desde su lanzamiento el Mercedes Benz pasa este mes a ocupar la sexta plaza otro sub en este caso el Citroën 5 Aircross entra en el top 5 con su quinta plaza el primer y único turismo que ha entrado en este ranking en octubre no es otro que el Mercedes Clase A con más de 200 unidades vendidas que lo sitúan en un cuarto puesto el escalón más bajo y cerrando el podio este mes es otro recién llegado el Lincoln Co 01 del fabricante chino del mismo nombre Peugeot consolida en el segundo puesto a su cada vez más aceptado 3008 mientras que al liderato entre los híbridos enchufables este mes de octubre asciende el Hyundai Tucson sin duda el gran éxito de la firma coreana en nuestro país no todo tienen que ser eléctricos los modelos de esta semana proponen la hibridación como una solución intermedia y que ofrece unos muy buenos resultados ya sabéis aprovechad el fin de semana para recargar vuestras baterías nos encontramos la semana que viene aquí en conductor aquí en ACTV Principado seguid enchufados ¡Suscríbete al canal!